La verdad que contentos porque todo lo que es la parte de adultos arrancaron rapidísimos, como prácticamente todos los turnos que habíamos terminado el año pasado, lo estamos teniendo al cabo de tres semanas, así que más que contentos. Bueno, prácticamente no se tomaron descanso. Y nos tomamos unos días en enero, que es una fecha que por lo general a la gente le cuesta venir un poco a tenis, porque terminan la fiesta, hay gente que se vacacione, todo lo que es la parte de escuelita de tenis, está disfrutando un poco más de la pileta, son chicos, hay que entender que detienta un poquito más la pileta, pero bueno, ahora lo que es marzo, siempre todo lo que es la parte de niños, lo que es de escuela, se empieza a activar bastante rápido. Bien, bueno, ¿todavía queda algún lugarcito como para alguien que se quiera sumar? ¿Cómo manejan los horarios? Mirá, todo lo que es horario de adultos, ahora que estamos en época de verano, por lo general lo estamos haciendo de noche, por las altas temperaturas. Siempre el que se anima a venir a jugar a la 1, 2 de la tarde, no hay ningún problema, son ellos los que tienen que solo decidir, por ahí es el momento donde los horarios están más cerrados, más estrechos, pero bueno, estamos dando clases prácticamente ya hasta las 11 de la noche, así que lugares hay, el que quiera venir puede concurrir al club, hablar conmigo, y buscamos un lugar, un grupo para arrancar. ¿Hay algún límite de edad? ¿Se requiere alguna cuestión física? No, para nada, justamente, o sea, los adultos la idea es que se venga a divertir, a distender un poco, después aprender a jugar al tenis es fácil, poner un poquito de ganas, y bueno, después jugar, venir, aprender lo máximo posible y animarse a jugar, digamos. Por ahí lo toman como un ejercicio, ¿no? Como una forma de ejercitarse. Mira, sí, el adulto sobre todo viene, como recién te dije, a descargar un poco, ahora más que se implementaron un poco el tema de los torneos internos, como que toma un poco más el compromiso también de mejorar día a día, para poder superarse, y bueno, a través del año se van a hacer una cierta cantidad de torneos, y con un ranking, y bueno, tratar de poder ganarle a su compañero, digamos. Un poco de emoción. Exacto, le pone un poco más de emoción, digamos, que no sea tanto el venir a jugar, aparte de eso, que también sienta la necesidad de superarse y el competir también. Bueno, en lo que respecta a los chiquitos, aún todavía no comenzaron las actividades. Mirá, hay algunos chiquitos que ya arrancaron, pero como te dije, la masa grande arranca ahora en lo que es el más de marzo, tengamos en cuenta que los chicos siempre lo que es la parte de escuela va a la par de lo que es el año escolar, así que ya tengo noticias de algunos chicos que ya me llamaron, hay algunos que ya están asistiendo, y bueno, los que estén interesados en venir, que vengan, hablen conmigo, como te dije recién, y arrancamos, buscamos un horario y arrancamos. Bien, bueno, vemos que las canchas lucen perfectas. Sí, gracias a Dios, están excelentes, venimos teniendo épocas con bastante lluvia, lo cual no es fácil mantenerla en un estado perfecto, pero bueno, agradecemos a Gastón, que en ese sentido siempre está con las canchas trabajándola, para que todo socio, todo alumno que venga, la pueda disfrutar al máximo. Y bueno, ya están palpitando lo que es el torneo profesional, que bueno, también se realiza aquí, es la sede central. Sí, bueno, un hermoso torneo, se hace a lo que es ahora fin de mes de febrero, prácticamente una semana de torneo, si bien arranca el miércoles, ya el martes va a haber chicos que están entrenando, un torneo lindo para que la gente venga a ver, es un muy buen nivel de tenis, no lo vas a ver en cualquier lado, digamos. La entrada es libre, o sea que pueden venir, se pueden venir con el equipo de mate, a pasar un día, a pasar un rato, ver un buen partido de tenis. ¿Cómo ha crecido la disciplina? ¿Todos se suman, todos se animan? Porque por ahí, bueno, uno dice el tenis es muy preciso, por ahí elitista, pero hay mucha gente que se suma sin saber nada. Mirá, sí, yo creo que es un mito, digamos. Hay mucha gente más que todo que por ahí dice, no, mirá, no vengo a tenis porque es un deporte muy difícil. Y no, no es así, es un deporte igual que otro, simplemente que por ahí tiene algunas pequeñas cosas que hay que aprender como para poder jugar algún partido o poder hacer algún punto o algo, pero hay que animarse, nada más. O sea, todo lo que vos me decís por ahí es quizás un poco más un mito, digamos, pero cada día se anima más gente. Hay gente que, por ejemplo, jugó toda una vida al fútbol, se le ha dejado de jugar y automáticamente vienen a arrancar por acá. Bueno, Nico, a sumarse entonces. A sumarse, sí. La idea es crecer, o sea, tratar de lograr un año, un 2015, exactamente igual como el 2014, que fue muy bueno. Creo con las tres semanas que vamos, lo vamos a lograr. Creo que venimos muy bien. Así que, bueno, esperemos que todo funcione perfecto, digamos, que la gente se venga a divertir, es la idea. Después, el aprender, lleva su tiempo, pero es fácil. O sea, que se anime, la gente venga, se acerque y venga a disfrutar un buen paseo. ¿Cuánto dura la clase de tenis? Una clase de tenis es una clase de una hora. En general, siempre se da dos clases semanales. Si por X cuestiones viene a venir una vez, también se puede arreglar. Bueno, no es un problema, no es obligación venir dos veces por semana, pero la clase dura una hora.